A lo estrenos. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.